Nos enlazamos con Antonio Morán, corresponsal en Puebla, que nos habla de algo delicioso y muy tradicional en estas fechas. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Mariana, hola Mariana, ¿qué tal? Muy buenos días a todos desde la capital del estado de Puebla. Ustedes ya tienen listo con qué van a brindar, con qué van a brindar esta noche y estos siguientes días. Hoy vamos a conocer la sidra artesanal que se realiza, por supuesto, en el corazón de la Sierra de Puebla, en el municipio de Zacatlán de las Manzanas. Excelente. La sidra artesanal tiene el 100%, es un producto de aquí de la región, tradicional y además tiene un sabor singular. Así es como comienza la elaboración de sidra de manzana de forma artesanal en el pueblo mágico de Zacatlán, en la Sierra Norte de Puebla. Previamente la fruta fue procurada desde varios meses de antelación y recolectada en los cientos de hectáreas de Zacatlán de las Manzanas. El proceso comienza desde la huerta, desde el fruticultor que le pone abono a las manzanas, en lo que es enero y febrero, se le hace una poda ligera al árbol para estimular también. Iván es de los pocos productores que aún conserva la elaboración original, a pesar de lo complejo que esto representa. Es un poco desgastante estar triturando tanta manzana, de ahí pasa una prensa, en la prensa extraemos el jugo o caldo, o le llaman los enólogos, el mosto. Y finalmente este mosto lo pasamos a unos tanques de almacenamiento de acero, donde ahí va a permanecer. Sin embargo, debido al alto consumo durante los brindis navideños, la sidra también se realiza con la ayuda de máquinas para una mayor producción. Me encargo en lo que es la parte de la trituración de la manzana, es ir colocando la manzana como tal en la trituradora. Una vez que sale, yo hago el trabajo de pasársela a mi compañero, como tal la pulpa, y él se encarga de lo que es prensarla. Bueno, nuestra sidra, que es a base de fermentación, tenemos un promedio de 3 hasta 5 grados de alcohol máximo, dependiendo la maduración de nuestra. Se almacenan estas ollas, donde se deja reposar durante 6 hasta 7 meses, y ya posteriormente pasa al decantador, que es envasado. Los productores de sidra han comenzado a utilizar otras frutas. En esta época es la industria más importante, tenemos 17 casas productoras de refresco de manzana, de sidra y de licores. Y bueno, producen durante todo el año, muchos de ellos van produciendo parte de los materiales y almacenando la manzana y el jugo de manzana, para que en esta época tengan la mayor producción de cajas de sidra, la cual tiene una gran derrama económica. Las sidras que se producen en los municipios de Zacatlán y Huecozingo, en el estado de Puebla, se comercializan a toda la República Mexicana. Deliciosa, deliciosa toda la sidra que se hace, por supuesto, en el municipio de Zacatlán de las Manzanas. Y decirte, decirle chicos, que con la producción que se genera en el estado de Puebla, bueno, pues esta entidad ocupa los primeros lugares a nivel nacional precisamente de esta bebida para, pues, en cuanto a sus ventas. En cuanto a sus ventas, en toda la República Mexicana. Y algo muy importante también señalar, que ya los productores realizan esta bebida durante todo el año con otro tipo de frutas. Y lo que están buscando es ahora que, pues, los vinos de estas frutas puedan ser, pues, una bebida de todo el tiempo, no nada más de esta temporada. Claro, eso que mencionas es muy importante, puesto que, claro, en esta temporada, feliz año nuevo, como todo el mundo dice, en el año nuevo. Y en Navidad, pues, la sidra es muy, ahora sí que muy recurrida en las casas mexicanas. Pero, pues, si fuera de todo el año, la verdad es que los productores estarían más contentos. Yo tengo la fortuna de conocer Zacatlán de las Manzanas y es un lugar divino, divino, divino. Además de que nunca me comí una manzana en Zacatlán, pero, no, no es cierto. Pero lo conociste. Pues, estamos, este, esperando la sidrita, mano. No, no es cierto. Les vamos a mandar, les vamos a mandar, por supuesto, unas sidras a todos allá en el estudio. ¡Ay, conste! Y rescatar que solamente en Zacatlán, claro que sí, rescatar que solamente en Zacatlán es el único lugar donde aún se realizan en algunos lugares de forma artesanal. ¡Uy! Como nos lo mostraste. Oye, pues, felicidades por la nota, como siempre, tu trabajo excelente, mi queridísimo pariente. Y, pues, siempre sacando lo mejor de allá de Puebla, que es un estado divino. Muchísimas gracias, pariente. Gracias. ¡Felices fiestas! ¡Qué buena nota! Sí, mi reporte, no por nada este segmento es uno de mis favoritos. Aquí tengo mi sidra. No, venía yo preparada, pero qué buena onda, ¿no? Y qué rico es así la de manzana. Que ya se siente la Navidad.